Se rezó por la unidad de todos los cristianos y la verdad que fue un momento muy lindo, muy bello, porque esto habla de la apertura y de cómo todos los elementos tecnológicos y cómo esta tecnología que nos rodea puede ayudar a ayudarnos a poder evangelizar y a poder acercarnos a todos nuestros hermanos. Escuchar a Simeón, si el amor se diera frente al miedo y negociara un acto al fuego con el mal y la opresión, si la fe se convirtiese en duda y la alegría en amargura, ¿para qué tanta canción? Cerramos los ojos y nos ubicamos en el 27 de abril, momento de super emoción, donde vamos a estar en Roma, vamos a estar todos en Roma, ya les cuento, ya nos ubicamos allá. Vamos a estar de vigilia en lo que se va a llamar la Noche Blanca, donde todas las iglesias van a estar abiertas para poder rezar, confesarse, para poder acercarnos maravillosamente al Sacramento de la Reconciliación, para poder estar en gracia de Dios, para poder presenciar un momento único en la historia, donde van a ir a los altares Juan Pablo II y Juan XXIII. Y hace un ratito decíamos nomás que la vida te da sorpresas y Dios te sorprende de mejores maneras y tenemos a Floribet Mora, quien fue la persona que Dios eligió para que Juan Pablo II llegara a los altares. Es así de simple, queridos amigos. No hay otra, no hay otra, no hay otra, es lo que fue, lo que pasó. Le vamos a preguntar a ella cuando nos podamos comunicar cómo fue su gran historia. Hay un video muy lindo que está dando vueltas por internet, que tiene que ver con cuando ella cuenta su historia, en donde podemos ir interpelándonos a nosotros mismos esa certeza y esa seguridad que ella muestra, en donde realmente le pide a Dios Padre de manera muy, pero muy especial que la cure y cómo ella le reza a Juan Pablo II, pidiéndole a él por su intercesión, que realmente pueda ser sanada, pueda realmente estar junto a su familia. Cómo la familia entera está junto a ella tratando de ayudarla en estos momentos tan difíciles, como son esas enfermedades terminales, donde te dicen, ya está, no hay más nada que hacer en la vida de cada uno de nosotros. Con una emoción enorme, enorme, le vamos a dar la bienvenida a Floridette Mora, quien, como recién dijimos, fue la mujer que Dios eligió para llevar a los altares a Juan Pablo II. Bienvenida al Santo Padre Testigo de Cristo, Alejandra González, te habla. Buenos días, buenos días a todos ustedes. La verdad, Floridette, agradecemos muchísimo que estés saliendo al aire junto acá, junto a nosotros, y nos gustaría que nos cuentes qué es para vos hoy saber que Dios te eligió para que Juan Pablo II, el 27 de abril, llegue a los altares. Bueno, para mí es un privilegio que el Señor me haya mirado con ojos de misericordia. Para mí, que el Vaticano escogiera mi testimonio, entre tantos testimonios, para mí fue una sorpresa, pero definitivamente yo digo que es la misericordia de Dios la que se ha derramado en todo esto que me está sucediendo en mi vida. ¿Vas a poder viajar a Roma? Si Dios lo permite, yo estoy viajando a Roma el 22 de abril. Qué emoción tan grande, ¿no? Sí, por supuesto, es una emoción. No fue como la primera vez que fui a Roma, la primera vez que estuve en Roma fue para ser internada en el Policlínico Gemelli y hacerme exámenes. Ahora es una situación diferente, pero igual estoy muy emocionada. Solo el hecho de conocer, tener una audiencia con el Papa Francisco, es para mí, es un honor tener al Papa Francisco, conocerlo, porque es una persona a la que admiro por su sencillez y por su humildad. Floribeth, en los peores momentos de tu enfermedad, ¿por qué elegiste la figura de Juan Pablo II para pedirle a él? Sí, Juan Pablo II fue la persona que intercedió por mí, porque cuando él vino en el año 83 a Costa Rica, yo tenía 19 años y lo vi pasar de lejos y fue algo impresionante para todos nosotros los costarricenses. Nosotros quedamos impactados con su personalidad, con todo lo que es él, con todo lo que él conlleva en sí, esa calidez humana que él tenía, pero ese amor a la juventud era impactante. Cuando él pasó en ese momento, para mí fue algo extraño, yo sentía, tenía un sentimiento extraño, yo recuerdo que me dio mucho escalofrío, yo veía su santidad, yo hablo por mí, él externaba hacia nosotros como una santidad algo especial y siempre dije que él era un hombre diferente en el mundo, por lo cual en los momentos más críticos de mi vida, estuve con él, pedí su intercesión porque fue el santo que conocí, porque para mí siempre ha sido un santo, no ahora que va a ser canonizado, para mí él siempre fue un santo. Floribeth, buen día, soy Víctor, gracias por atendernos, sabemos que son tres horas menos allí en Costa Rica, son las ocho y diez de la mañana de este domingo de Ramos, y todo pasó, todo comenzó, este calvario, estamos cerca de Semana Santa, por supuesto, ¿este calvario hace tres años? Sí, correcto, fue hace tres años, casualmente estaba próxima a la Semana Santa también. Miremos, ¿cómo comenzó todo? Fuiste al médico, te sentías muy mal, ¿cómo empezó? Fue algo repentino, fue algo asintomático, me dio un fuerte dolor de cabeza, era muy fuerte, era algo extraño, pero inmediatamente a eso empecé a vomitar sin control y mi cuerpo se quedó sin movimiento de inmediato. Fue una situación inmediata, me llevaron al hospital y en ese momento me dijo el médico que no era nada, que era una migraña por exceso de trabajo. Así me fui a mi casa y estuve bastante mal por los días siguientes. Volví a ir al médico y volví a ser internada en un hospital, pero ya en la capital, porque de ahí me remitieron a otro, donde me internaron en cuidados intensivos. Estuve bastante delicada, se me practicó una arteriografía con el fin de cerrar el goteo que tenía en mi cerebro. Ay, por Dios. Y sin embargo, no fue posible porque mi aneurisma estaba en un lugar inaccesible de mi cerebro, por lo cual no se me dio otra opción que viajar a México o a Cuba, que son los lugares donde tienen los aparatos y los medios para hacer ese tipo de operaciones. En Costa Rica todavía no tenemos el equipo para hacerla. Para mí fue terrible. Recuerdo que me llevaron a sala, se acercaba la Semana Santa y los médicos me dijeron que no tenía sentido que siguiera internada. Ya ellos habían hecho lo que tenían que hacer. No podían hacer nada por mí. Fue cuando llegó otro de los médicos y me dijo que era muy posible. Y me dibujó en mi cama lo que yo tenía. Tenía un lapicerito y en la colcha de la cama del hospital. Me recuerdo que me dibujó la arteria. Me dibujó cómo tenía yo la arteria y la inflamación que tenía. El daño que tenía porque ya había sangrado. Pero me dijo que lo más que me iba a durar era un mes. En un mes yo iba a morir. Para mí eso fue fuerte. Yo lloraba y le decía a mi esposo que no me dejara morir porque estaba muy asustada. No comprendía cómo de la noche a la mañana. Era que iba a morir. Yo siempre he sido una mujer sana y no comprendía lo que estaba sucediendo. Estando internada, recuerdo que un médico me dijo habla con tus hijos, con tu familia. Yo le dije a mi esposo que los llevara al hospital. Llegaron mis cuatro hijos. Me despedí de ellos. Yo le dije que si me pasaba algo. Que siguieran unidos. Que fueran como siempre les había dicho yo que fueran. Que eran mis chicos buenos. Que siguieran adelante. Y a mis hermanos. Les dije que los cuidaran. Que no permitieran que crecieran solos. Que siempre le dieran apoyo a mi esposo. Para que él pudiera salir adelante. Qué fortaleza, Floribet. Porque era miedo lo que yo tenía. Pero, a ver, no era miedo por vos, ¿no? Sino por dejarlos solos. Era miedo porque ellos los amó. Mi familia es mi vida. Mis hijos son mi razón de vivir. Y sin embargo ese día. Mi hija le dijeron que estaba embarazada. Y mi hija lloraba y me decía. Mamá, salga adelante. Yo quiero que conozcas a mi bebé. Quiero que conozcas a mi primer hijo. Seguro. Yo tenía miedo de que ella sufriera. Porque yo estaba mal. Y sí. Me trajeron a la casa. Y estuve con ellos. Y yo veía su carita de miedo siempre. Me tenía la tristeza de verlo sufrir. Pero yo también sufría. Porque sabía que muy pronto. Ya no estaría con ellos. Dios te dio una segunda oportunidad a vos y a toda tu familia. A través de Juan Pablo II. ¿Cómo viven hoy esta segunda oportunidad de vida? Porque volviste a nacer. Sí, por supuesto. Yo siempre digo que tengo tres años de haber nacido en una nueva vida. Una vida llena de espiritualidad. A veces la gente me pregunta si he cambiado mucho. Yo le digo, sigo siendo la misma mujer. Pero estoy llena de Dios. Porque ahora es diferente. Mi compromiso con el Señor es llevar al mundo mi testimonio de sanación. Es decirle al mundo que Dios existe. Que Dios es grande y misericordioso. Pero siempre trato de compartir mi testimonio con todas las personas que quieran escucharlo. A veces la gente me dice, no se cansa de tantas entrevistas. Yo doy tres, cuatro, cinco entrevistas por día. Pero así es la manera de difundir la grandeza de Dios. Así tiene que ser. Mi cansancio no importa. Lo importante es que llegue a todos los confines del mundo. Que Dios existe. Que es misericordioso. Que Él nos escucha. Porque solo si nosotros abrimos el corazón a Dios. Nuestro corazón, nuestros ojos, nuestros oídos y nuestra alma. Veremos grandes cosas reflejadas en nuestra vida. Porque Dios nos escucha. Somos nosotros los que nos escuchamos al Señor. Tal cual. Es cierto. Es cierto. A ver, ¿cómo fue? Imagino, ¿no? Cuando empieza a actuar, ¿no? Juan Pablo II, desde su lugar. ¿Cómo empiezan ustedes a enterarse que te estás curando? Para mí, el primero de mayo del año 2011 fue mi nuevo amanecer. Después de mi gravedad, de estar en la cama días atrás con mi gravedad. Ese día fue importante. Recuerdo que yo vi la beatificación por tele. Porque la transmisión era en la madrugada acá en Costa Rica. Claro. Sí. Era importante, ¿verdad? Yo quería ir a donde estaban haciendo la vigilia. Por supuesto que no podía asistir. Pero lo pude ver por televisión. Recuerdo que me desperté después de tomar unas pastillas que me daban siempre porque los médicos me decían que tenía que permanecer sedada. Porque el impacto que me iba a dar iba a ser muy fuerte y era mejor que estuviera dormida. Porque así era como iba a morir yo, estando dormida. Sin embargo, resulta que desperté esa madrugada. No me explico cómo porque nunca lo hacían. Y sin embargo, esa noche desperté, pude ver la beatificación. Vi al Papa Benedicto XVI dando la misa. Luego vi a la monja acompañada de otra llevando una reliquia. Y así como me desperté de repente, igual me quedé dormida. Hasta que desperté a las ocho de la mañana de ese día. Y recuerdo en mi cuarto, yo tenía un suplemento que me habían dado para la conmemoración de Juan Pablo II. Y lo tenía frente a mí, sobre el televisor de mi cuarto. Y extrañamente cuando estaba despertando, me quedé un rato en la cama. No me despertaba, era con cuidado. Yo no podía hacer esfuerzos muy grandes. Porque hasta para estirarme tenía que tener cuidado. Porque me podía dañar el aneurisma, podía explotar en cualquier momento. Entonces fue cuando de repente en la soledad de mi cuarto, escuché una voz que me dice, ¡Levántate! Yo me quedé asombrada. Volví a ver para todo lado del cuarto y yo decía, ¡Ay Dios mío, yo estoy sola! Y vuelvo a escuchar la voz que me dice, ¡Levántate! ¡No tengas miedo! Vuelvo a ver el suplemento y vi como ese suplemento, la foto de él, tiene las manitas levantadas. Y vuelvo a ver como esas manitas como que se sobresalieron del cuadro, de la portada, indicándome que me levantara. Me asombré, pero inmediatamente me quité la cobija y le contesté, ¡Sí Señor! Y desde sí hasta hoy estoy en pie. Pero yo quiero que ustedes sepan que no fue que me levanté brincando de la cama. El Señor empezó a trabajar en mí, en mi parte espiritual. Me quitó el miedo, me quitó la agonía. Y lo principal fue que me llenó de una paz. Una paz que me dio la certeza de que estaba sana, a pesar de que mi cuerpo todavía seguía paralizado al lado izquierdo. Sin embargo, yo sabía que estaba sana. Y se fue evidenciando con los meses y con el tiempo, hasta llegar el día de mi examen. Cuando el médico sorprendido... ¿No entendía nada? Reflejado, sí. Ve reflejado que no tengo nada. Para él fue una sorpresa. Yo recuerdo que cuando él me dijo que no tenía nada, después de que tanto le insistí, yo le dije, ¡Yo sé! ¡Yo sé que estoy sana! Porque Juan Pablo II intercedió por mí. Entonces él se sorprendió. Él se fue a buscar los archivos, a ver si se habían equivocado con los exámenes de otra mujer. Y sin embargo, él... Porque él es muy responsable, él no quería darme una falsa ilusión. Y él corrió. Y entonces corrió y averiguó porque él no acababa de comprender cómo una mujer con el impacto cerebral que yo sufrí podía reflejar en unos exámenes que mis arterias están normales y que no hay nada que indique que en algún momento yo sufrí un daño cerebral. ¡Qué maravilla! ¡Qué obra de Dios! ¿A cuánta gente habrá convertido este milagro, no? Desde los médicos que habían dicho que ya ellos no podían hacer más nada y Dios se encargó de hacer el resto. Para mí, para ellos, ha sido una sorpresa. El médico que me atendió fueron varios, pero igual la sorpresa de ellos ha sido grande. Aún estando en Roma, que se me hicieron los exámenes, fue para ellos en el Policlínico Gemelli que estuve sometida a 10 neurólogos. Para ellos fue impresionante cuando me dan la nota cada vez que salgo del hospital y dicen que no hay ningún rastro, que haya un daño en mi cerebro y que no hay ninguna secuela en mi cuerpo que indique que sufrí una parálisis o una en mi plegia, a mi lado izquierdo. Por supuesto que para ellos es impresionante, pero todo fue y fue porque Dios así lo quiso, porque su misericordia es infinita y todo esto es para la honra y la gloria de Dios. ¡Qué lindo lo que decís, Maribet! Floribet, qué lindo lo que decís, por el amor de Dios. Dios, evidentemente lo has pedido y se ha pedido con muchísima fe. Sí, Señor, gracias. Desde una... así preguntándote, ¿no? Se te nota que sos una mujer de fe, más aún después de esta obra que hace Dios en vos. Contanos cómo nace la fe en Dios cuando eras chica, quién de tu familia ayudó a fomentar esto en vos. Nosotros somos una familia muy católica desde pequeños. Somos una familia que vivíamos en un barrio muy pobre de San José. Ahí vive mi mamá todavía. Somos una familia muy respetuosa de las creencias. Mi mamá y mi papá nos llevaban a la iglesia. Ellos desde chiquitos nos llevaban. Yo recuerdo siempre verme en la iglesia con un velo sobre mi cabeza. Así era como yo iba a misa desde pequeña. Esa costumbre después desapareció en Costa Rica. Ahora yo voy con velo a la iglesia. Porque después de mi enfermedad, yo quise retomar el velo como una señal de respeto a mi Señor, de agradecimiento. Cada vez que entro a una parroquia, tengo mi velo en mi cabeza. Porque es mi manera de respetar a mi Señor, de ser humilde y sencilla ante sus ojos. Porque le agradezco, porque el Señor no me alcanza la vida para agradecer a mi Señor. Por eso viajo por el Costa Rica y por el mundo cuando me llaman en algún lugar. A dar mi testimonio, porque esa es la manera pequeñita que tengo de agradecerle a Dios. Entonces voy con la palabra de fe y esperanza para los demás, para los que están enfermos y para los que necesitan. Llevarles una palabra de esperanza. Cuando uno no tiene esperanza, yo estuve en su lugar. Y yo sé que una palabra de esperanza es necesaria para una persona. Así como yo la necesité, sé que la necesitan los demás. Entonces voy y le doy una esperanza en el Señor, que tengan fe. Yo le digo a la gente, tengan fe en Dios, Dios existe. Tengan fe en lo que no vemos, pero que sí existe, que es nuestro Señor. Que esa es la verdadera razón de vivir de nosotros, los que creemos en el Señor. Es Floribet Bora desde Costa Rica. Y te iba a preguntar casualmente, ¿qué le dirías a la gente que está escuchando la radio? Y está también con una cruz pesada a través de su salud, pero creo que ya lo dijiste. Pero, a ver, ¿y al final Dios qué te regaló? ¿Una nieta, un nieto? Contanos. En ese momento mi hija tuvo un nieto, se llama Mateo. Mateo. Ahora Dios me permitió ver dos nietos más. Yo digo que mi vida siempre está bendecida. Mi hija mayor tenía problemas de embarazo. Después de una anorexia que le dio cuando era más chiquita, le dijeron que no podía tener hijos. Quedó estéril supuestamente, para la honra y la gloria de Dios. Mi hija tiene un niño de ocho meses. Se llama Pablo, porque Dios la mira con ojos de misericordia. Y mi nieta Victoria, se llama Victoria, porque mi hija dijo que es la victoria de Dios en la tierra. Y mi nieta se llama Victoria. Sí, señora. Qué grande, qué grande. Muy bien. Floribet, queremos agradecerte este rato para conversar con nosotros desde Buenos Aires. Desde la tierra del Papa Francisco, nada más y nada menos. Así que, bueno, enviarte un enorme abrazo a vos y toda tu querida familia. O sea, ojalá tengamos el 10% de esa fe que tuviste. Impresionante, impresionante. Muchas gracias a ustedes por llamarme, por querer compartir conmigo. Muchas gracias de verdad. Y qué bueno que tienen un gran hombre. Les aseguro que el Papa Francisco será un santo. Seguramente. Será el orgullo de todos los argentinos por siempre. Pero también vamos a robarle un poquito de ese orgullo porque todos lo amamos también. Lo prestamos, lo prestamos. Sí, así como me prestaron a Juan Pablo II. Y me voy a llevar un poquito del Papa Francisco. Ya te veremos, por supuesto, por imágenes el domingo 27 por televisión. Bueno, si Dios lo permite. Muchas gracias. Un gran beso desde Buenos Aires. Exactamente, un cariño para toda tu familia. Igualmente a vos. Hasta luego. Hasta luego. Y ahora qué? Ya está, nos vamos. ¿Y ahora qué? Nos vamos, llegamos, le da buena despedida a todos, los queremos mucho. Increíble, impresionante. Les digo la verdad, queridos amigos, es increíble el testimonio de fe, de amor, de entrega. Dios mira la humildad de su gente. Eso está clarísimo. Esa humildad de corazón, es humildad única, única. Eso está clarísimo. ¿Quién es? Luis es un monstruo. Eso está clarísimo. Así es. другие,